¡Venga, allá van, allá van! Disputando esas plazas en la final de la categoría de senior. Y en esta ocasión es el dorsal 43. Rubén Tanco de Urbano Bay, seguido de Pablo Sánchez del BMX San Vicente. Esa tercera plaza, vamos al preparador del BMX Terrassa, Aitor Martín. Categoría de senior, 17-29 Rubén Tanco, primera posición de Urbano Bay, segunda para Pablo Sánchez del BMX San Vicente. Y tercera posición para Aitor Martín.